Agradecer al Cabildo de Tenerife que nos haya mandado para aquí este punto limpio móvil que también va a servir como aula de medio ambiente para un poco explicar a los ciudadanos cómo seguimos separando los residuos, pero principalmente es por la emergencia que tenemos ahora mismo en el valle de que el volcán se nos ha llevado el punto limpio, entre otras cosas, como también la planta de transferencia y bueno, dar facilidad a las vecinas y vecinos de los llanos para que puedan depositar sus residuos en un sitio más cercano hasta que pongamos provisional un punto limpio que estamos buscando lugar.